Buenos días, arrancamos otro vídeo para nuestro canal. Hoy vamos a visitar Disney's Hollywood Studios, el parque más de películas que tiene Disney. Y hoy vamos a recorrerlo en este día. Ha amanecido medio nublado, pero dicen que va a estar lindo, así que vamos a ponerle onda. Estamos llegando al estacionamiento. Recordemos que los estacionamientos en Disney salen 30 dólares para los autos, el estacionamiento regular. Después tienen una preferencia que sale, si no recuerdo mal, 50. Nosotros vamos a ir al de 30, claramente, que sobre todo en hoy, que es temprano a la mañana, nos va a dejar cerquita de la entrada al parque. Llegamos a Disney's Hollywood Studios. Primero, hacer seguridad. Una vez que haces seguridad, que pasas esta entrada, ahí recién vas a hacer la cola para entrar, que hoy hay mucha cola porque todavía no abrió en este momento. 9 de la mañana, abrió el parque, nos vamos para adentro. Bueno, acá te muestro los precios de los tickets, de 2 días, 3 días, 4 días. Creo, si no recuerdo mal, salen un poquito más caros, con la parte de los Hooper. O sea, para mí sale un poquito más barato si lo compras online. Ahora no recuerdo justo, pero me da esa sensación. Acá tenés que venir, si venís la primera vez, a nosotros, a pesar que teníamos en la app cargados los tickets, nos hizo venir por acá. Nos dieron las tarjetitas, nos dieron unas tarjetitas y con esto ya tenemos el acceso a todos los parques a partir de ese momento. Las atracciones, las colas en el parque de Disney, de Magic y en el parque de Epcot. Después acceden estas tarjetas en nuestro caso. Así que bueno, eso es lo que hacemos. Vamos directamente adentro ahora. Hay mucha gente, como vemos en las colas. Está medio lenteca para entrar. Pero bueno, es normal. Es lo normal. Así ya entramos. Hollywood Studios, Disney Hollywood Studios. Vamos a empezar a recorrer algún juego. Creo que nos vamos a animar a ir directamente, primero, a la Guerra de las Galaxias. Para tratar de sacarlo la mañana bien temprano. Bueno, es uno de los que más cola tiene, pero vamos a meterle onda. Bueno, acá ya entramos en la primera parte. Como que entras a una sala, seguramente te darán algo. Acá tenemos esto. De todo ahí, siempre hay cositas hermosas para ver. Vamos para adentro. ¡Wow! Primera parada. Impresionante este lugar, eh. Mirá allá la pantalla, como pasa algo. Es hermoso. Realmente es hermoso. Experiencias 3D. El simulador de Star Wars. Está muy bueno este lugar. Esto es una reproducción del teatro chino de Hollywood. Este es el tren de Mickey y Minnie. Nos vamos a dar una vueltilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! uno tiene que chequear siempre el horario antes de para estar atento y no perdérselo ahora vamos a ir a la torre mira recién salimos del juego de star wars estuvo realmente espectacular ahora nos vamos para la torre de hollywood tower está ambientada en twin light zone está orientada hacia lo que era originalmente y es igual que la de parís la de california está orientada en los guardianes de la galaxia y eso nosotros fuimos y nos pareció genial la habitación que le hicieron a la de california siempre por tema de horarios tienes que chequear la app revisar la app siempre es fundamental ahí te va diciendo los horarios de todos los tiempos de espera los horarios de los shows es ideal estar siempre atento y bajarte la app y acá llegamos de hollywood tower tenemos 55 minutos para las esperas normales y puedes tener el lightning lane que es para cuando compras el disney jenny eso se compra el valor varía por día y varía por parque estamos adentro del juego primera etapa ya estamos acá en la puerta del ascensor de servicio que se nos va a ayudar en este recorrido listo salimos acá es el check out del hotel y como te dicen y acá los gifts el gift shop bueno seguimos saliendo la verdad estuvo buenísima es diferente a las otras dos tiene algunos detalles que el carrito mueve adentro está bueno me gustó diferente y ahora nos vamos para otro jueguito ahora vamos para el lado de indiana jones que hacen este espectáculo en vivo una simulación con doble salgo así vamos a verlo que es un clásico clásico recontra clásico de los clásicos de este parque y eso vamos para el medio de la jungla la verdad que la entrada está muy rápida un diario sonore el ína 2 1 ¡Gracias! 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 Está para salir y la combina la piel ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Dale! ¡Lémano! Flinky Dog es una matenina rusa bastante interesante tiene grandes cosas pero sí es bastante larga mira, es bastante interesante vamos a conocerla y vamos para adentro 85 minutos 15 de cola estándar y si no puede sacar el pase y que se compra por día bueno, otra de las opciones que tienen los parques de Disney siempre son sacarse fotos con los personajes como están sacándose acá te sacas una foto, te firman un autógrafo son unos genios re buena onda esta es otra de los clásicos de Disney y ahora nosotros seguimos ya salimos de otro juego y ahora nos vamos a ir en este Tarda y Gris nos vamos a ir al de los Muppets el clásico, ya fuimos muchas veces pero siempre nos divierten los Muppets bueno, acá ya entrábamos estamos esperando para que abran las puertas y vamos a entrar ya tenemos nuestros lentes 3D para entrar ahora vamos a entrar vamos a entrar qué malo puede ser seguimos paseando la verdad que la decoración de este parque es fantástica la verdad que la decoración de este parque es fantástica la decoración de este parque es fantástica Bueno ahora estamos esperando para ver el show de Fantasme que se realiza dos veces en un día una a las 20 y otra a las 21 a las 30 y nosotros vinimos al de las 20 a las 21 a las 21 a las 21 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Vamos cerrando, después de este show fantástico que tiene Realmente es uno de los más bonitos sin dudas Y ya vamos cerrando Nos vamos con esta visión del parque La gente se retira Cierra a las 9, son las 8 y media Ya después del show ya no tenemos nada más que hacer Si te gustó el video dale like Suscríbete a nuestro canal Seguimos subiendo mucho más contenido de viajero Como siempre, que es lo que a vos te gusta seguramente ¡Gracias! 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 Gracias.